¡Suscríbete al canal! Este mes de noviembre con la finalidad de concientizar a toda la sociedad y en general sobre esta problemática. Vamos a hacer capacitaciones para medios de comunicación, creemos que ahí hay mucho por trabajar todavía. Capacitación con la policía en lo que refiere a la toma de la denuncia, que es también una de las grandes problemáticas que nosotros vemos a diario y que recibimos desde el polo integral de las mujeres muchas inquietudes con respecto a eso, mujeres que no les toman las denuncias. Hasta aquí llegamos, gracias por habernos acompañado, que tengan muy buenas tardes, nos encontramos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!